Ehh... sí, nomás hay que meterle... hay que meterle datos Untan, 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 untan Ajá, repetitivo y nomás intentaría meterle datos Y hay unos que... creo que hay un problema ahorita, que bueno, le puedes meter un code que... ...el tu viaje, si no se cuanta pesos, es gratuito Casi, no nos queda tiempo, no permitan que los imperiales lo consigan No te mataste Ehh... perros, no me avienten las granadas, culeros Untan, untan, hijo Untan Los Imperiales huyen, 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 hijo de... ¿Van tan? Salgan. Vamos ganando por dos, güey. Este güey... Descatamos por dos, güey. 80, sí, 80, éndale. Es todo. Eh, mate a cinco. No fue tan mal. No mire el Jesus. Ya está. Mate cinco también. El Jesus está en sexto lugar. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Oigan, si me escuchan bien, no soy debajito del micrófono. No, está bien. No se escucha bien. ¿Sabes qué hice? Este, desinstalé el Sound Blaster que trae la motherboard. ¿Te tocaste tu cuerpo? Ajá. ¿Eh? ¿Cómo? Si. Ah, que tengo, desinstalé el Sound Blaster que trae la motherboard, porque trae una suite muy parecida a la de los audífonos. Ajá. La de los audífonos para Windows 10 se lo instalé y como que se le arreglo el micrófono. Te mandé la invitación, Jesus. Arre. Ok, pulsa para unirte. Ahí estoy. Andy. Voy a ponerme el Torpeo de Iones porque creo que no salen aves, ¿no? Derrotar al enemigo. ¿Es igual que el otro? Sí, es la misma modalidad. Arre. Uh, sniper aquí. Uy, ch reglazco, eh. Es un buen terreno para snipear. ¿Está dando granada? Y aquí está bien para los launchpacks. Si mon, si traigo launchpacks. Es todo, lo maté. ¡Ataque orbital! Ay, ataque orbital. Ataque orbital. Y naves. Uy, ataque orbital verde. Como el notepad verde. Ándale, como el notepad verde. Y bueno, por acá. El notepad verde. Salpiche, cabrón. Yo toqueamos aquí. Ah, que la chingada. Me pudo matar, ¿no? Ah, maldito. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien random el ataque orbital ahí. Donde nadie le importa. Ya sé. Súbense las lomitas para... No puedo, no tengo un mochilo. No, no. Hay parte donde te puedes subir. No seas mamón, cabrón. Te piso la mierda. Ay, ay, ay. Es todo, lo maté. Acabo de tu madre. Ah, pinche campers de mierda. Hay dos campers de mierda. Ya los vi. Ya los vi, ya los vi yo. Ahí voy, granada. ¿Los campers? Ya le tiró una granada al pendejo. A ver si se baja. Le di. Aquí lo tengo. Vamos a subir. Ya te vi, ya te vi, puto. Ya te vi. No tengo. Se bajó. A ver, ya se bajó el puto. Tengo cubierto porque sale del otro lado. Quisiera. Ay, güey. Creo que lo maté. Ah. Creo que lo maté y me mató, güey. Así pasa. Eso voy bien, eso voy bien. Te también voy. Ahora voy en primero. Voy aquí a un lado de ti. Ey, yo te vi, hijo. Va a salir por acá, el maldito. Mucha grandilla. Ganadme. Ándale, pejero. No miro a nadie. Atrás de nosotros, ¿dónde fui? Ah, ya me mataron. Mi pato es café y yo soy blanco. Uy. Oye, no me he encontrado cositas azules. Eh, potenciadores? Sí, mano. Ah, ya vi uno, ya vi uno. Encontré uno, a ver qué es, qué es, qué es. Uh, un utilizador de cartas. No me lo pongo, ¿qué es? Ah. Puede disparar a un quebronátalo. Seguro hay uno por aquí, pero no lo ubico. Mmm, ok. Uy. Ah, ya vi andan arriba los putos. Tendría que iban andando arriba. Ay, no se puede subir. No estoy. No estoy. Hay dos acá de este lado. Ah, no son tres. Andan ocultos normales, pichis. Pichis cubones estos. ¿Dónde estar arriba? Están arriba de unas piedras. Uy, no supe de dónde me dispararon. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo subí, pero tengo un ataque al militar de aquí. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ah, no, no. No, no, no. No, no, no. P***. Nos quedamos atrás y se nos acaba el tiempo, hay que rechazarlo Se veis ¿Esto se me atraviesa o no? Me la voy arriba ¡Eh que merga! Acabo de aparecer culero No me dejaron inmoverme wey cuando me habían matado Yo el pinche She-Mail Lo maté el She-Mail Me maté mi torreta Se había puesto mi pinche torreta Están tirando un chingo de granadas Y vamos perdiendo ¿Dónde este...? ¡Ay si! ¡Ay machín! Muy bueno ¡Ay machín! 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 Ya caía tercero ¡Ay machín! ¡Ay machín! ¡Ajá, maldito! ¡Uh, cosita azul! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No me caño! ¡Vamos a volar! ¿Eh? 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 ¿Está para volar verga balen verga? Veo uno por acá abajo ¡Aaah! ¡Qué bicho madre! ¡Ah, ya vi estando detrás de una pinche cajita! ¿Eh? Es que... se me sale lo adulto rata, ¿no? Me sale lo adulto rata ¡Ya, valimos! ¡En la baile! ¡Se iba a caer justo enfrente, güey! Es que... ¡Ay, qué bonita! ¡Chirio! 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 ¡Ah! No tiene batería casi, hay que ponerlo a cargar No te acuerdas Toma ¿Te lo puedes acargar? ¡No! ¡Ándale! ¿Puedes ir? ¿De cada 11%? ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Ay! Creo que me falta un rango más para desbloquear la B21, no sé qué ¡Que muera! ¡Sumo la panza! ¡Chirio! ¡Chirio Stein! ¡A la carne! ¡Jajaja! ¡Fue a mí! ¡Unirse ahora! Ahí voy. Ya le di a empezar. Chiro, no me llamas. Cuidate de ti. La salada. La salada. Ya se. Ya maté uno. Ya maté otro. Ah. Oh shit. Te mato. Estoy cruzi. Me mató mucho. Ah si. Ahí delante son más. Los imperiales unyen. Tajo. Otra vez Shimmer. Creo que hay uno arriba, eh. Delante de la nave. Exactamente uno arriba de la nave. Y exactamente uno arriba de la nave. Usted me salió ahí. Aja, ya lo maté. Lo maté. Lo maté. Ahí lo dejó este cañoncito. A ver. A ver. A ver por aquí. ¿Qué es más arriba? ¿Qué es más arriba? ¿Qué es más arriba? ¿Qué es más arriba? ¡Conocido! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos allá arriba! ¡Vamos allá arriba! Ejem Ando uno arriba de la nave Si, yo lo vi Quiero teco Dejar si puedo subir yo Ya me lo chingué Jajaja Todos me fui, todos me fui ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están? ¡Cuidado! 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 ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡Ah! Se suben, güey Se subieron dos De hecho, ya me mataron a mí Acabo de hacer respawn Estás arriba, que los vi Chiquito no ganó Traten de ponerse abajo de la nave, si están arriba Si, si, si Si, si Nos están ganando ¡Mucho cuidado! ¡Son más! Ya te vi, ya te vi Puto, ya te vi No, 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 no Robotito Ah si, murió uno desde arriba Los imperiades pierden terreno y se les acaba el tiempo Papadopoulos Ah, puse una pinche torretita, abajito de la nave, aguas Te lo destruí Ok Pinche torretita Arriba de la nave Ah, puse una pinche torretita, abajito de la nave Ah, perdona Tiene una pinche torretita, abajito de la nave ¿Dónde están los cabrones? Ay, wey, que se me dan ¿Qué mató? ¡Cuidado! Estamos en inferioridad ¡Vamos! Muy bien Killing spree ¡Woo! ¡Victoria! ¡Very nice! ¿Cuánto puedo leer? ¿300? ¡400! ¡400! ¡419! ¿El su chibolonia? ¡Ay, guay! ¿Qué es un Faragamu? ¿Dónde te trabajas? ¡Pimping hos! ¡F-C! ¡Jajajaja! Ok 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 ¡Yoy Nin! ¡Yñor! ¡Yoy Nin! Aquí voy a cambiar De manos Aquí casi no van a ser necesario volar Granadas Granadas pa' todo Eh, ¿están juntitos allá? Ya Aquí pasa mucho que se meten Que se meten Que se meten a A los bunkers de nosotros Porque yo estoy en un bunker de otro lado ¿Entonces vamos a ocupar ganadas de proximidad? Si, con la telecincuentes tiradas Y cositas azules Ah, pinche shame Pinche... Chime ¡Acabe con los rebeldes! Oigan que es un círculo... Un círculo dorado Es como que tu carta especial Ah, sí Ah, jaja Les pegue Vas tras uno, ¿eh? Chime, ya te vi Ah, me equivoqué por atrás Atrás Cuidado Hay enemigos en el bunker No me lo ganaron Allá está el... El Jesus Me mató al chimeil, wey Hay una mina de proximidad Este... Abajito del alcohol milenagrio Para que no la vayan a... Activar ¿Qué me hace? ¡Ay, la bestia! Ah, vale, verga Se peguen unos vergas Otro de las cosas Ah, no les puedo disparar por acá Una vez que no te vayan Al no... jajaja Lo espera Es que hay una... ¿Verdad? El cabrón lo mató Hizo ese espadazo Le dejé la granada y lo maté wey Oye, si aquí está bonito Ah, todavía no hay el bunker enemigo ¿Qué es eso allá? Pues... Esperando que respanee para agarrarlos Barralos por la espalda Rivales en el bunker Se ve que iba a sacar su pinche cayendo en el piso Los rebeldes dominan ahora la situación Creo que a alguien le pegue con mi granada Los vi, ya los vi, ya los vi No llevo nada morro Ah ya los ubique Ah los mataron a las 3 wey Voy a atar de ti, el Jesus va ahi Vi un par de weyes atrás de unas como Un chingado estoy Que chingado estoy Le di un pichicuetazo a un cabrón Ah si es muy sabrosa Creo que mate a alguien con mi granada Un chingado Quitate wey Hay que eliminar a los enemigos del bunker Se metieron al bunker los putos Maté a un cabrón que andaba ahi Maté a un cabrón que andaba ahi Que hundo Ewey saluda 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 Se que están por todos lados Jaja creo que mate a alguien Voy al bunker de ellos Así se nos acaba el tiempo A ver si los watcho Creo que salve a alguien Jaja Salve al chemo o salve al Jesus Creo que fue a mi wey Ya nada te acabo por la espalda Ah Maté al primero Como que el primero No podía matar nadie wey Neta Ah... Chimbo, canto. Ah... Maldito. Ah pendejo. Y chichimel. Chimel. Es que se llama Chimbo. Y chichimel. Ah, cuatomadre. Nada de pendejo. Nada de pendejo. Shit, fuck everywhere. Tendlo para que se entretenga. Puse una torreta y una puerta A ver que hacen, a ver, a ver Ok, granaduki Me estoy muriendo, me estoy muriendo ¿Están todos en el bunker o qué chingadas? Ah, parece que sí A ver, tú vas más adelante ya, qué pedo hay ahí Perdimos el liderazgo Tío ¡Esto es peligroso! Toma por pendejo Creo que ya están afuera Vamos a hacer directo, yo no tengo que ganar ventajas ¡Esto es peligroso! 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 ¡Ah! Quedamos atrás y casi se nos acaba el... ¡Ah! Tomamos el control de la batalla ¿Esta madre está medio pareja? Si ¡Ay! ¡Rebeldes en el búnker! ¡Qué madre! ¡Cógela! ¡Ah! Me llevo solo con la espalda como yo te acabo con la espalda ¡Qué la... Cuando ese wey estaba atracando a otro por la espalda! Si wey Así pasa Acabemos con la rebeldes en este hogar ¡Oh! ¡A la vez! ¿Apenitas wey? Ya sé ¡Uy! Queda en cuarto Es que tengo el... Tengo el tirión de la suerte aquí wey ¿Tienes unas patas o qué? Simón ¡Mi regazo! ¡Mi pijos! ¡El ser racismo! ¡Di! ¡Jajajaja! Da más... Da más suerte que un Pepe raro wey ¿Eh? ¡Ey! ¡Ey! Dices así que te mando una foto, Memphis, para que la veas Ah, ok Es una foto de mis partes Tus partes nada más... O una foto de un niño rato ¡Ah! ¡El pinche tirión! Eh wey, parece que fumó mar... Parece que fumó marihuana wey Estos... Si wey Como que... Está bien arriba de... Está como para esas imágenes de... Meme de acá Está como para esas imágenes de que quieren... Quieren droga ¿No? Acá de Lucho... Está bien fuerte esa lechuga... Jajaja Lucho... Eso es de nada wey... Eso no era don chau... Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Ya sé... ¿Te está durmiendo? ¿De el childe? Esta ya está dormidito el wey ¡Eh, chico! ¡Eh, eh, eh! Cuédate ¡Chócalas, chócalas! ¡Corre, corre, corre! ¡Para putos! ¡Ah! ¡No te moriste, puto! Puedes rodear por acá, chamo ¡Ay, wey! ¡Ay, jodela! ¡Madres y medio! ¡Está una torreta ahí al fondo! Pues a este tío hay que rodear ¡Ah, ok, ok! Ya apareció el Jesus junto a mí Se me dice que vienen dos por acá Están los tres ¡Ah! ¡Malditos! ¡Me agarre contra tres! ¡Oh! ¡What the hell! ¡Ahí, guay! ¿Dónde estoy? ¡Ahí podemos ganar! ¡Tengo tres acá, güey! ¡Ah, me la puedo armarte! ¡Oh, el uno es la mochila! ¡Ya vi! ¡Ahí me alcanzo a salvar mi escudo! ¡Ahí me alcanzo a salvar mi escudo! ¡Ahh! ¡No nos alcanzé a abrir! ¡Ahí me alcanzo a ver! ¡Ahí me alcanzo a encontrar! ¡Ahí me ha querido irme! Vamos a ver... Creo por aquí por aquí anda un cabrón Ah, lo mato mi mina. Ya te vengue, ya te vengue. Oh Nefi, gracias. Te envuelo pendejo, yo también envuelo. Ay si, vuelo dos veces. Yo puse la opción de cartas de compañero y tengo lo mismo que tu Nefi creo. Ah, ok. Si, tengo bien bombardero. Que foto tiene las bindas que... Ay wey, vamos perdiendo machine ahora si. Ay 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 ay, me atoré. Yo todavía no entro. Estaba tirando el mojón. Estabado morro. Ay que... Temporado. Estaba bien tirado. Como bien tirado. Ese es un foco. Tiene miedo. Tiene miedo. Ay, no lo hay nada. Porque hay empresas en el marte. En el marte del sartén. Ah, es cierto que me matan. Ah, no matamos yo y otro güey. Ah, me dieron un premio por mí. Ah, pinche mina. Ah, sí, ahí sí te mató por el lobo. Ah, sí, ahí sí te mató por el lobo. Creo que alguien le pegué con el... Ah, pues hay una torreta, ya la vi. Hay una pinche torretita cagada. Hay uno aquí, la nefios, me estoy disparando. Ah, yo me acabo de matar porque... Ah, me llegaron por la espalda. Ah, casi destruyó la torreta. Vi una torreta que se los está castrando medio mundo ahí. Ah, no puede ser. Pasa que por estar usando la mira, no miras... ...que se está apuntando a un cabrón. Pablo tiene que irte cuando en la espalda. ¿De acuerdo? Ah, aquí está el teatro. Yo me hago un escape Ah, que la verga cuando no es uno es otro Ah, pusieron otra pinche torreta cagada Donde esta la TCT Creo que viene alguien, atrás de ti, Chemo No, creo que venia alguien Ya lo vi A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Ah, me lo fergué Ahí, güey, me llegó otro Ah, me llegó uno para atrás Ah, ¿tiraron dos bombas? Qué chingadas Yo la tiré, güey Pero ya no mataron arriba Muy bien, muy bien, muy bien, muchos chicos Todos son pitas, chavala Todos son pitas, chavala No, 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 no No, 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 no No, no, no no No, 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 no. No, 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 no. No me importa nada, le queda un segundo. Ahí sí, ahí sí. Bueno, nuestra tabla. A nivel general. Sí. Otra vez ese güey. ¿Ese y el chimele? El chimele. Un pedo. Ok. A ver este mapa ya lo conoce la chamo. Launchypuck. Launchypuck. Bien. Mua. Oh. Un tan. Ahí va. Un tan. 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 Hay que casarlos. Hay que casarlos. Un tan. 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 Estaba enfrente de un robot y no me daba cuenta Pero no me pegaba en ningún disparo Ay wey Aparecieron a través de niños tres cabrones Dejan todo minado aquí Estoy hispano Ah ya te vi, ya te vi maldita Ah hijo de cof Me snipearon Me mató Arturito Yo estoy tratando de rodear por aca Para atrás de uno eh, segundo el radar Agarre el link por la espalda Me dijeron varios pero atrás Es que estoy malo, es que estoy maldita Esta madre pinche pescada de mierda Estaba destruyendo Es que estoy maldita Ay hijo de maldita Deje verga, no lo vi No, muerete perro No, muerete perro Ah, me voy a dejar siguiendo No, muerete perro No, 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 no Ah, otra vez este wey Nos rechazamos, esto está a punto de terminar Agarren a ese cabrón Undí, undí Oye, cabrón Ay, sí, me pongo escudo Andale Ya puedo comprar un blaster Blaster sin Ok, uno más y ya Ya estuvo Estuvo bueno Sin llorar Vamos dos terres Por fin De hecho no nos he ido a la hora Ajá El Jesus es el que no ves hasta en combate Aquí sí puedo usar mi Launchy Pack No carga, ahí está, ya cargó Sí, ya está cargando ¿Qué? ¿Qué? Esta madre No me había tocado Es la voz de Goku ¡Hey Goku! Abaz, 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 abaz Nos van a empezar a atacar Cositas azules para mí Torretita putos Ah, un cabrón Manten las pinches cuevas A ver, a que me dé manos Qué mañoso, hijo de puta Ay, qué mañoso Voy a salirme de la cueva Porque está medio encerrado ahí Del que a mejor Que a la mañera No me disculpa No, de escándalo No, de escándalo No, de escándalo No, de escándalo ¿Vas bistvo S Sol I $4 No Sube Vamos perdiendo aqui Que madre con este cabron No le baje nada Un wey de negro Le tire granadas Y le tire Eee Esta raro este Chimapa No se donde ando Oh que la Adelante, adelante Este wey Otra se tiene Figo Ok Vamos a tener aqui por las grietas Tiene uno arriba Ah pinche mayatón Si 稱 Oh si si, tengo hoy esta Tengo hoy esta Que los plusis Tengo hoy esta Porque los plusis Pues se desmayed Te van a estar como la viexia Estoy en Toy ¡Ah, donde le di al perro! ¡Aaah! ¡Apúrate! Es bueno que te mataron, rey, con la cara ¡Aaah, que madre! Casi no han matado nada ¡Aaah! Me quedo ahora cuando me atoro queriendo brincar Sigan presionando, se nos acaba el tiempo Un cabrón quiso brincar hacia mi Salgan, salgan, salgan putos Ah, pinche granada, hijo de tu pinjo Le disparé, digo, lancé la granada y como que tropecé Se regresó y me mató Tanto el hijo de tu pinjo, señor ¡Aaah! Esto se la pasan haciendo a Bunny Jumping Se pueden ir a brincar Ya, la plaza le enter y ponle punto JP J, J, J ataque al final Plaza le enter para hacer rename Y ponle punto J, J ataque al final ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! Estupendente worker me cansé de chingar ese cabrón Me aventaron un cohete. Uy, cosita azul. ¡Eh, eh, eh! ¡Chavo, chavo! Bueno, ganaste. A la madre, juntamos. Pinche mapa, no lo conozco este. Ah, ni pego por aquí. Ah, creo que hace que... ¿Cómo es esto? Me mato, pinche robot. Ya, ya. Ya nos ganaron. Eh, ya. Con que lleguen a 100, o como se acabó el tiempo, ya es que... Ya le faltan 3, wey. No, no, no voy a hacer el 100. No, no, vente a la verga. No, no. Ah, sí fui el 100. Vente al pico. ¿Qué te chingo? No sé, wey. ¿Qué te chingo? ¿Por qué hace cuenta que me caí por un hoyo? Ajá. Y que yo exactamente era de un cabrón y lo maté de un mili, wey. LOL. Ay, qué rico. Sí, así como que... Como que... Oye, sí. Bueno, se quedan. Bye. Sale. Ay, jesús. No, no, no. No, no, no. Es que ahí estaba.